Inspiración, usuarios no tan parecido entre video de Denis Rosenzal y Dua Lipa, New Rules, de Dua Lipa y, Lucha en Equilibrio, de Denis Rosenzal tienen más de alguna cosa en común. Así al menos lo hicieron notar los usuarios en redes sociales, New Rules, y, Lucha en Equilibrio, tienen más de una cosa en común. Y es que además de ambas ser himnos con un potente mensaje feminista, los videoclips de las canciones de Dua Lipa y Denis Rosenzal tienen escenas muy similares. Este parecido lo hicieron notar algunos seguidores de la artista nacional, quienes le comentaron en una de sus publicaciones de Instagram en donde muestra el video, New Rules, vi la foto y pensé en Dua Lipa. Y es que aunque no sabemos si Denis quiso inspirarse en el video de Dua Lipa para su clip, lo cierto es que hay cuadros que son bastante similares y los usuarios en redes sociales se lo hicieron notar. Revisa alguna de las semejanzas fuente AR13. Seguir leyendo.